Música Me he olvidado de tu amor, me he olvidado de que serás mi sol para ti Es tratar de olvidarte de que serás de mi destino No vayas a pensar que siento pena, mi notas de si brillo en tu toco Con solos, con lágrimas y escorchas, mi notas blanca me fijas y matas Rico y sabor, de sencillo, MQ Somos tú en mi fe Música En el alfabet, que tu amor, me he olvidado Que tu amor, me he olvidado Y para mí, es tratar de olvidarte de que serás mi destino No vayas a pensar que siento pena, mi notas de si brillo en tu toco Con dolor, con lágrimas y escorchas Y no estás a ver que ya te marcha ¡Mira, mira, mira qué bonito! ¡Mira, mira, mira!